Colombia, pero Ecuador en mano de local se crece, ¿no? Y el equipo genera muchísimo, ¿no? Son unos aviones también. Además pesan euros, ¿no? También. Son aviones, es verdad. Hola a todos sudamericanos, comandante, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este momento nos encontramos con la clave, el jugador clave, o mejor dicho la clave, vamos a dejarlo. La clave de Ecuador para crecer y convertirse en una selección tope de gama. Convertirse en una selección que puede competir en los primeros puestos con Argentina, con Uruguay, con Brasil y con Colombia, que hoy en día son las selecciones que pican en punta para quedarse con las clasificaciones. Obviamente Ecuador tiene lo necesario, tiene el equipo, tiene el plantel, y por sobre todas las cosas, que es muy cuestionado al momento por lo que pasó en Brasil, tiene un buen técnico. Yo lo voy a defender, lo voy a seguir defendiendo, y obviamente vamos a reconocer los errores, porque el otro día tuvo muchos errores Ecuador, pero hay un montón de cosas que a mí me vienen gustando de lo que fue la convocatoria, de lo que fue el otro día el partido con Brasil, me parece que hay cuestiones a rescatar también, y obviamente hay mucho para corregir, y por eso acá vamos a analizar y a decir, desde alguna forma, mi punto de vista en este caso, de cuál es el problema que tiene Ecuador que tiene que solucionar para convertirse en una selección tope. En una selección top top, me refiero. Vamos a ir con el video, por supuesto, vamos a estar reaccionando un par de cositas, pero antes les voy a pedir que vayan al canal de los directos y se suscriban, porque vamos a estar haciendo directos, por ejemplo, de Ecuador, el partido contra Perú, lo vamos a estar haciendo en directo ahí, así que les dejo el canal ahí para que vayan a suscribirse. Vamos a ver juntos primero lo que fue para mí la mejor aparición en este partido contra Brasil, y no desde el arranque, me estoy refiriendo desde el banco de suplentes, porque el mejor jugador de la cancha fue Alan Franco, lejos, junto a los centrales me parece que fueron los mejores, la zona defensiva estuvo espectacular, estuvo espléndida. Me parece que John Mercado, que es el que vamos a ver a continuación, video de Ecuador Talent, canal que les dejo en la descripción, fue uno de los jugadores que a mí más me sorprendió. Primero, porque es uno de los debutantes, es uno de los jugadores que está sumando sus primeros minutos con la selección mayor, y no le tembló, no le tembló el pulso, y ojo con esto que voy a agregar, es un chico que puede empezar a jugar de 9 tranquilamente, y yo creo que BKC, con lo que hizo el otro día, te demostró cuál es su intención con John Mercado. No es ponerlo de extremo, no es ponerlo de enganche, es ponerlo a ser un rol más de 9, más de jugador ofensivo. Entonces, me gusta mucho esto que hace John Mercado, de bajar a buscar la pelota, de tratar de distribuir, pero una de las cosas que hizo mejor fue esto, el pivoteo. Miren esta jugada que armaron entre John Mercado, Jebois, y no sé si fue Kendry Páez también. Sí, fue Kendry Páez. Muy buena, y estuvo buena la gestión. Después, obviamente, la pelota se termina yendo afuera. O sea, puede pasar esto, pero Mercado es un chico con mucha potencia, con mucho empuje, le gusta presionar. Miren acá cómo presionó y cómo logró la equivocación de Alisson en este caso. Me parece que es un punto a tener en cuenta. Acá, cabeceando y anticipándose a la defensa de Brasil. O sea, estuvo muy bien, estuvo fino, me parece que entró conectado, enchufado, y creo que es un punto a resaltar en esta selección, que obviamente es muy cuestionada, porque le falta juego, le falta fútbol, ¿y qué es lo que le está faltando a Ecuador? Bueno, la creación ofensiva. Le está faltando un enganche y un 9. Porque los extremos los tiene, porque el mediocampo, quieras o no, lo podés armar como vos querés, pero le está faltando el 9, que no se encuentra, y me parece que en la lista el que puede llegar a competir para quedarse con la titularidad es Kevin Rodríguez, porque en el Valencia está muy flojo. Y John Mercado apareció como una alternativa al otro día, y tranquilamente puede ser un jugador que sea titular contra Perú. No lo veo mal, no lo veo mal, y voy a depositar toda mi fenel, quiero que lo sepan. Me sorprendió mucho este chico, lo venía siguiendo ya del Sub-23, lo venía siguiendo ya de la Sub-20, y me parece interesante el prospecto de jugador que es, en este caso, John Mercado. Siguiendo con esto, Kendry Páez es otro de los chicos que ingresó el otro día en el segundo tiempo, no me gustó como ingresó Kendry, pero es el jugador que necesita a Ecuador también. Porque si vas a tener un doble 5 y lo vas a soltar un poco más a Moisés, quizás Moisés necesite de un enganche que lo acompañe ahí. Y Kendry Páez puede ser. El tema es que Kendry Páez se saque la paja encima. Perdonen que lo diga así, y yo sé que muchos me van a criticar con esto que voy a decir, pero me parece que el otro día entró con mucha paja Kendry. Entró al trotecito, caminando. El único que podía hacer eso, el único que podía entrar de esa forma, es Messi por un lado, y yo te sumo a Ronaldinho. Son los únicos jugadores que pueden entrar así. Te tenés que ganar la posición, te tenés que ganar la titularidad. No podés entrar con la paja con la que entraste, Kendry querido. Yo lo quiero mucho, me encanta como es como jugador, pero me parece que sobró bastante el otro día la cosa, sobró bastante el partido, y creo yo que se tiene que cambiar eso. Tiene que cambiar el chip ese de decir, bueno, entro trotando, juego caminando, tirando pases, porque el jugador que tiene calidad, ¿qué hace por lo general? Sobra las cosas, sobra los partidos. Mirá acá qué mal que le pega. Pero bueno, así como les digo esto, y así como lo critico, también les voy a decir, Kendry Páez es un jugador que necesita Ecuador. Ecuador, un enganche y un 9 es lo que necesita Ecuador. Por eso quería hacer este video hablando un poco de cómo veo yo el equipo de cara al partido con Perú. Me parece que la línea de defensores tiene que cambiar, tiene que pasar a ser una línea de 4, así podés poner un jugador más en la mitad de la cancha. Jugar con un doble 5, que puede ser entre Alan Franco y Grueso, que el otro día Grueso entró muy conectado. Por las bandas, podés jugar con Jay White y con Sarmiento tranquilamente. Lo podés soltar un poco más a Moisés, junto a Kendry Páez. Y por delante de ellos puede estar Kevin Rodríguez o John Mercado. Yo lo probaría a John Mercado. No sé si es el partido con Perú, el partido aprobar a un jugador en una posición que quizás no es la habitual de él. Pero me parece que puede ser interesante tenerlo en esa posición teniendo en cuenta cómo jugó el otro día, cómo estuvo en el segundo tiempo John Mercado. A mí me gustó mucho, por eso sigo con esta idea de que tiene que jugar. Pero bueno, yendo un poco al análisis final del video, quiero que vayamos con la prensa peruana. ¿Cómo ve la prensa peruana este partido contra Ecuador? ¿Cómo cree que se va a dar? ¿Cómo cree que va a suceder? Si tiene algún jugador a seguir de cerca que decís este nos puede cagar el partido, este nos puede, en este caso, ganar el partido. Así que me gustaría verlo. El video es de Rivera Cracks, canal que les dejo en la descripción. Y bueno, vamos a terminar de cerrar un poco el video con este análisis de la prensa. Vamos. Y no, estamos eliminados todavía. No. Pero dile a Jaime, hermano. Dile a Jaime. No, no estamos eliminados. Otra cosa. El día martes, creo que es martes. Sí, creo que es el martes. El día martes, vuelve Ángelo Preciado, que no pudo estar con Brasil por suspensión. Estamos eliminados. A mí me preocupa que en Ecuador nos vaya mal y los otros se disparen. Y ahí ya la cosa se complica, ¿no? Claro. Porque ya falta un poquito más de la mitad de la semilla. Lindo partido ese. Juegan todo. Eso es lo que me preocupa. Porque no veo que desde los cambios y desde el banco de suplentes y en un momento que Perú, después del gol, necesitaba un oxígeno o algo mejor para justamente mantener el marcador, pero no lo tenemos, lamentablemente. No lo tenemos. Es que lo que pasa es que también te vas a olvidar de una cosa que es muy importante. Jaime y Jaime. Que lo he hecho bien también hoy día. El tema del partido contra Ecuador es que es un partido donde los ecuatorianos le ponen mucha intensidad. Sí, es muy difícil. Demasiada intensidad, ¿no? Y por los contados va y va y va. Y no les interesa. Y no les interesa. Yo creo que con respecto a eso es verdad. Por un lado tenés una selección peruana que hizo un desgaste muy grande contra Colombia, salió a jugar una final y quizás le pueda pesar el partido con Ecuador si lo sale a jugar con la misma intensidad con la que jugó contra Colombia. En cambio, Ecuador contra Brasil no se notó una intensidad muy alta por parte de Ecuador. No se notó que se deslomó, que se desvivió por el partido. De hecho, Brasil por momentos jugaba a media máquina, como viene jugando últimamente, que parece que no le da. Y Ecuador así todo no lo supo pasar por arriba con intensidad. Así que creo que en ese sentido Ecuador tiene mucho más resto físico para el partido contra Perú y quizás lo pueda aprovechar eso. Pero otra cosa que voy a decir es que Perú se lo está tomando como finales los partidos que le quedan en todas las eliminatorias. Entonces eso puede ser un factor fundamental también para definir el resultado. No es Colombia, pero Ecuador en mano de local se crece, ¿no? Y el equipo genera muchísimo, ¿no? Son unos aviones también. Además pesan euros, ¿no? También. Son aviones, es verdad. También, también. Pero bueno, es lo que tenemos. Ecuador que no desentornó con Brasil, ¿no? No, 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 bien partido. Sé que perdió, pero no puedo. No, la gente está teniendo muchos comentarios positivos de la serie. ¿Cuánto partido? 1-0. 1-0. Pero la selección peruana continúa los entrenamientos porque el día martes... Bueno, por ahí dejamos el video. Quería un poco la opinión de la prensa peruana porque está bueno ver los puntos de vista desde afuera. Ustedes los conocen desde dentro porque deben escuchar a la prensa ecuatoriana, pero en este caso está bueno escuchar, por ejemplo, a mí, que yo soy argentino y lo veo desde afuera. La prensa peruana que lo vive también desde la otra parte, de la contraparte a Ecuador. Y una de las cosas que quiero dejar en claro con este video es que no hay que ser extremistas por un resultado con un técnico que llegó recién, que tuvo dos días y medio de entrenamiento y que tuvo que poner un equipo en cancha contra una selección como Brasil, que si bien es cierto que no es la mejor de las últimas épocas, que debe ser de las peores de las últimas épocas, hay que tener en cuenta que sigue siendo un partido eliminatoria y que es el debut del técnico y que puso un equipo que nunca salió así a jugar un partido. O sea, el 11 que puso el otro día Becacese nunca salió así de memoria a jugar un partido. Entonces, la defensa que fue lo que más se mantuvo fue lo mejor. Y en el ataque sigue esa deuda que les digo, que es el enganche y el 9. Esperemos que lo pueda solucionar para el partido con Perú y podamos sacar un análisis más positivo de la doble fecha de eliminatorias con 3 de 6. Estaría bueno, ¿no? Pero bueno, son cosas que van a pasar el día martes. Como les dije, si no se lo quieren perder el partido, se suscriben en el canal ahí de los directos que lo voy a dejar en el primer comentario fijado y nos estaremos viendo en el siguiente video que posiblemente sea mañana o en un ratito. Veremos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y ahora sí, chao, chao.